por eso vamos con el evangelio de san marco capítulo 6 versículo del 1 en adelante en aquel tiempo jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro donde aprendió este hombre tantas cosas de dónde le viene esa sabiduría a pesar de que era el señor cuando les predicaba en vez de creer lo que él predicaba más bien criticaban de dónde le viene esa sabiduría no le escuchaba siga y ese poder para hacer milagros que no es este el carpintero el hijo de maría hay ahí ahí no es este el carpintero el hijo de maría para la hora el hijo de maría el hijo de maría el hermano de santiago jesucristo hermano de santiago ve que maría tomas y no ve que santiago era hermano de jesús siga hermano de santiago jose judas y simón ahí está por eso los hermanos separados dicen que maría tomas pero si ustedes observan con detenimiento ahí no dice que maría tomas yo se lo voy a decir en secreto ahí dice que jesús tuvo más hermanos pero no dice que maría tomas hijos es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo decir hijo de maría a decir hermanos de jesús ya ver ustedes deben saber que si son hermanos de jesús hijo de maría la biblia lo tiene que decir tiene que decir que ella es su madre pero no hay un capítulo no hay un versículo donde diga que maría tuvo más hijos dice que jesús tuvo más hermanos eso es otra cosa muy distinta y los hermanos separados afirman que maría tomas ello pero ustedes hoy van a darse cuenta la mentira y el engaño de los protestantes a ver necesito seis hombres que se pasen por acá seis pase para acá aquí la orilla tres cuatro cinco falta uno ahí llegó uno de los dos seis estos son los seis hijos de maría otra vez lea me marco 6 3 que no es este el carpintero el hijo de maría el hermano de santiago tenemos el primer hijo de maría jesús el segundo santiago porque la vida la biblia no dice que son hijos de maría dice hermano de santiago jose 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 judas judas pero normal bueno y simón y simón pero recuerden que eran dos santiagos santiago mayor y acuérdense que al pie de la cruz estaba juan y jesús le dijo ahí tienes a tu madre ya ella ahí tiene a tu hijo tenemos agua estos son los seis hijos de maría hasta cuando serán hijos de maría hasta que yo le muestre en la biblia cual es la mamá de cada uno de ellos y si yo le muestro en la biblia que ellos tienen otra mamá que no es la vida de maría los protestantes son unos mentirosos si yo no lo demuestro con la biblia entonces mentirosos de ellos si ellos me mostraran donde dice que maría es mamá de santiago o mamá de juan o más entonces yo sería mentiroso pero ellos no tienen ni un capítulo ni un versículo donde diga que esos son hijos de maría dicen que son hermanos de jesús y es una cosa muy distinta vamos a buscar en la mamá cada uno de ellos mateo 27 56 san mateo 27 56 la mamá de dos la que los parió mateo 27 56 aquí está la mamá de dos de ellos y ustedes van a ver que no es la virgen maría mateo 27 56 entre ellas estaban maría magdalena entre las mujeres que estaban al pie de la cruz cuando Jesús estaba muriendo estaba maría magdalena siga maría madre de santiago y de josé aquí está la madre de santiago y de josé cómo se llama maría entonces me dijo uno de los pastores y cómo se llama la mamá de jesús le dije maría dijo ve que es la misma le dije pues no es la misma ahora le voy a mostrar el otro evangelista donde muestra que las dos marías la mamá de jesús y la mamá de santiago y de josé estaban juntas en el pie de la cruz para que se dé cuenta que no es la virgen maría san juan capítulo 19 versículo 25 ahí vamos a encontrar las dos maría la mamá de santiago y de josé y la mamá de jesús las dos también se llamaban maría y vamos a buscarlo san juan 19 25 cerca de la cruz de jesús estaba su madre esa de la virgen maría que se llamaba maría quien más estaba allí con maría la hermana de sumar ahí está la otra maría que es madre de santiago y de josé también se llamaba maría pero no era la virgen maría era familia de la vida y como eran familia por eso a santiago y a josé lo van a llamar los hermanos del señor los parientes los familiares ahí está la mamá junto con la virgen maría de modo que santiago y josé no son hijos de la virgen maría son hijos de maría la familiar de la virgen maría siente usted no son hijos de maría ya le quitamos dos mentiras dos calumnias seguimos mateo 27 56 de nuevo volvemos san mateo 27 56 volvemos a retomar esa cita para ver los otros hijos de maría entre ellas estaban maría magdalena maría madre de santiago y josé la hermana de la virgen maría ya lo sentamos y la madre de los hijos de cvd aquí hay otra mujer no dice cómo se llama solamente dice que era la mamá de los hijos venga 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 aquí está la mamá de los hijos de cvd pero venga para cada don cvd venga 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 aquí está la mamá de los hijos de cvd no es la virgen maría porque ella era la esposa de josé y aquí es la mamá de los hijos de la esposa de cvd lo que no sabemos quiénes son los hijos de cvd puede ser que estén aquí si la biblia dice que están aquí entonces esto no son hijos de maría vamos a ver quiénes son los hijos de cvd san marco capítulo 3 versículo 16 dice quiénes son los hijos de cvd y aquí está la mamá a que lo parió y no es la virgen maría porque san marcos 3 16 quiénes son los hijos de cebedeo estos son los 12 simón a quien puso por nombre pedro listo que lo que estamos buscando los hijos porque aquí está la mamá y no es la virgen maría vamos a ver si están aquí santiago y su hermano juan santiago y su hermano juan hijos de cebedeo venga que aquí está su papá y su mamá vamos allá vaya para su casa váyanse para su casa llévese a sus niños para la casa no son hijos de maría siéntese gracias siéntese no son hijos de maría son hijos de cebedeo y su esposa les estoy mostrando con capítulos y versículos si los protestantes me mostraran a mí así donde diga que la madre de sería otra cosa distinta vamos ahora en el versículo 18 san marco 3 18 vamos a ver simón quien era simón andrés andrés felipe bartolomé mateo tomás ahí viene santiago el hijo de alfeo ahí viene ahí viene tadeo simón el cananeo aquí está simón acá simón simón el cananeo este simón no puede ser hijo de maría porque maría no era cananea era de galilea era de nazaret se acuerda como llamaban a jesús jesús nazareno o galileo de modo que simón es cananeo no sabemos cómo se llama su papá no sabemos cómo se llama su mamá sabemos que no era hijo de la virgen maría porque no es galileo no es nazareno siente usted no tiene papito ni mamita distinto nos queda judas no el malo el bueno y judas judas escribió una carta carta de san judas capítulo 1 versículo 1 él se va a presentar si fuera hijo de la virgen maría no diría lo diría lo diría claro hijo de maría hermano carnal de jesús pero no lo dice vamos a escuchar como dice judas 1 1 judas servidor de jesucristo servidor de jesucristo y hermano de santiago y hermano de santiago ya sentamos a santiago verdad ya encontramos su mamá de santiago y juan siéntese usted es hermano de santiago no es hijo de la virgen maría se dan cuenta que los protestantes engañan a los católicos y saben cuál es la mentira porque es que la biblia dice que jesús tuvo más hermanos claro que sí eso no es error el error es decir que maría tuvo más hijo para que usted se dé cuenta que la biblia si dice que jesús tuvo más hermanos primera de corintios capítulo 15 versículo 5 jesús tuvo más hermano pero pongan la lupa para que vean que esos hermanos no son hijos de maría ustedes lo van a ver clarito primera de corintios 15 versículo 5 jesús tuvo más hermanos pero no son hijos de maría como lo sabemos primera de corintios 15 versículo 5 cuando jesucristo resucita jesucristo se le aparece a sus hermanos y vamos a ver cuántos hermanos tenía jesús que se apareció a pedro y luego a los doce después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos cuantos hermanos tenía no más de 500 pregunto será que maría parió a todos esos se da cuenta que la biblia si dice que jesús tuvo más hermanos y que cuando se resucitó se le apareció a más de 500 hermanos vayan a engañar a otros a decir que maría parió a todos esos es que los protestantes no saben que jesucristo nos vino a traer la buena noticia y la buena noticia es que todos somos hijos de dios y por tanto somos hermanos termino con san juan capítulo 20 versículo versículo 17 san juan 20 17 ustedes van a ver porque jesús los llama hermanos incluso ustedes verán que los protestantes entre ellos se llaman hermanos y si hay mil protestantes entre ellos se llaman hermanos pobrecita la mamá que los parió a todos vamos a ver lo que los protestantes no entienden del mensaje de jesús porque jesús tuvo más hermanos que si tuvo vamos a ver jesús le dijo suéltame suéltame pues aún no he subido al padre y ponga la lupa pero vete donde mis hermanos ahí 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 otra vez pero vete donde mis hermanos por tercera vez pero vete donde mis hermanos vete donde mis hermanos vete donde mis hermanos vamos a ver quienes son los hermanos de jesús diga y diles subo a mi padre que es padre de ustedes a mi dios que es dios de ustedes maría magdalena se fue maría magdalena se fue y dijo a los discípulos a ver se acuerdan que dijo jesús vaya donde mis y maría magdalena que entendió por hermano de jesús a los discípulos maría magdalena fue corriendo a donde estaban los discípulos quien está diciendo la biblia que los hermanos de jesús no son hijos carnales de maría entonces por qué se llaman hermanos de jesús repítalo juan 20 17 jesús le dijo suelta con la cámara para tomar la foto porque somos hermanos de jesús porque hay hermanos de jesús no son hijos de maría suéltame pues aún no he subido al padre pero vete donde mis hermanos listo con la cámara y diles subo a mi padre que es padre de ustedes subo al padre mío de yo que también es padre ahora comprenden por qué jesús tuvo más hermanos porque el evangelio es que dios es nuestro padre y si dios es nuestro padre somos hermanos de jesús eso es verdad pero no hijos carnales de maría pero si hijos de maría espirituales también por qué porque si somos hermanos de jesús deberíamos si somos si somos verdadero hermano tenemos que ser hermanos por padre y por madre somos hijos de dios espiritualmente hijos adoptivos y somos hijos adoptivos de maría el papá de jesús es nuestro papá y la mamá de jesús es nuestra mamá por tanto nosotros somos los verdaderos hermanos de jesús y los protestantes son hermanos de jesús solamente por papá pero no por mamá nosotros tenemos doble hermandad con jesús por eso no es lo mismo ser católico que ser protestante ojalá pues que esta palabra de dios nos ayude a fortalecernos en la fe amén